A raíz de la finalización del 28º Encuentro Mototurístico Ciudad de Azul, organizado por la agrupación Quijotes del Camino, dialogamos con algunos de sus integrantes para evaluar lo acontecido en los cuatro días de realización. Las expectativas fueron totalmente superadas. Y bueno, gracias a Dios, salió todo bien, la gente se fue contenta, salió tal cual como nosotros lo habíamos planeado. Por ahí hay algunos detalles, viste, a pulir, pero nada más que eso. Pero lo importante es que salió como tenía que ser. ¿Con cuántas motos se contó en este encuentro? No tenemos los números, porque no hemos tenido tiempo de sentarnos, pero calculo unas 1800, seguro. Por ahí si puede ser un poco más, viste, ya vas a salir a dar. Pero por ahora es los números que te podemos llegar a dar, porque no tenemos todavía, no hicimos nada. Estamos desarmando, como verás, el puente ya está quedando, nada más que el esqueleto, mañana ya seguimos. Pero es eso. ¿Y se encontraron con turistas de distintas partes? O sea, no solamente de distintas partes del país, sino de distintas partes del mundo, como ha habido en otros años. Sí, sí, vinieron. Vinieron, creo, una pareja de colombianos que justo estaban pasando y se enteraron. Tuvimos un muchacho brasilero, también que vino, y bueno, seguramente ha habido algún otro. Vinieron gente de Río Gallego, como esperábamos, vinieron gente, sí, la verdad que todos los amigos lejanos que tenemos se arriman. Y hablando de lo que vos me decías, la feria, también realizar un balance de lo que fue la misma y también de la campaña solidaria que organizó Quijote. Bueno, con respecto a la feria, todo creo que ver a la ciudad acá, sentados todos, tomando mate, escuchando música, te das cuenta que, bueno, salió bien. Se desplayó todo muy bien, quedó todo muy bien armado. La gente, supongo que se fue contenta, vino, miró, compró, qué sé yo, la pasaron re bien el fin de semana. Aún el domingo, que nosotros desconcentramos al mediodía, y la gente se quedó todo el día acá y disfrutó todo el domingo. La campaña, sí, hemos recolectado, la verdad que la gente re solidaria, aún igual seguimos en estos días seguramente juntando, pero una barbaridad, la verdad que no esperábamos que la gente sea tan así, pero sí, te das cuenta que la gente escucha y colabora, acá se arrimaron un montón de personas, habíamos armado un gazebo ahí adelante en la entrada, y la verdad que se arrimaba la gente, venía y traía sus donaciones, así que, bueno, prontamente organizaremos todo ese paquete y, bueno, estaremos saliendo. Bueno, el tema del desarme todavía nos queda un par de días, como ya verá, tenemos allá el puente desarmado, que allá va las cabreanas más, pero, y sí, paramos 15, 20 días y arrancamos, y ahora tenemos el complemento este que tenemos, nos comprometimos a llevar toda la campaña que hicimos, yo a nosotros personalmente a Comodoro, así que también hay otra parte más que tenemos que clasificar las cosas y todo eso, entonces, es otro trabajo más. Y sí, después arrancamos nuevamente, al mes ya estamos de vuelta panfleteando por todos lados. Y, bueno, si me lo permitís, ya que estamos acá, yo sé que el canal, bueno, lo ven todos. Tenemos mucha gente que agradecer, que colaboran con nosotros, principalmente López Andía, que es el que nos cede las cabreadas para Anual Puente, si no es por él, no tenemos con qué hacerlo. Bueno, la gente de Azul, los comercios, todas las áreas del municipio, que más o menos, viste, Macri y Malvi, colaboran con nosotros, están ahí al tanto de lo que necesitamos. A los comercios que colaboran con nosotros, con el tema de la publicidad y todo eso para armar la casilla. Ah, sí, claro, también tuvimos varios colegios que estuvieron colaborando con nosotros, que eso nos dio una mano grandísima, porque la verdad que si hubiéramos estado nosotros solos, no íbamos a poder con todo. Y después, bueno, la gente que acá, por ejemplo, tenemos a él que es de la Barriga, también es Quijote y está todos los años con nosotros. Así que como también tenemos otra gente de afuera. Y después, bueno, la seguridad, la policía, tránsito, que siempre nos da una mano grandísima, el destacamento, la policía local, que también actuó muy bien en los momentos donde necesitábamos. Y en fin, en general, la gente. Ahora cabe decir que no solamente hubo aspectos positivos, siempre existen cuestiones a modificar, temas para rever y conductas que no favorecen a nadie. Generalmente son los motociclistas locales quienes empañan y desdibujan el sentido básico del encuentro, opacando el trabajo de muchos, fuerzas de seguridad, cuadrillas municipales y los mismos vecinos del camping. No, este año fue peor. Fue peor porque los tuvimos acá, inclusive acá enfrente, desde la entrada, y tuvimos que salir a pedirle, por favor, que se fueran, porque teníamos los vecinos, pero ya aprovecho a pedirle mil disculpas a la gente. Igualmente nosotros hablamos con ellos, les pedimos que nos perdonen, disculpen. Lo que pasa es que nosotros de la entrada para acá manejamos todo, de afuera ya se nos viste. Una que no podemos estar ahí metidos, pero la verdad que fue un desastre. Y tenemos que ver la manera de tratar de solucionar eso, porque va a llegar un momento que no vamos a poder hacer más nada, porque la verdad que te arruinan, te arruinan. Y después, bueno, los chicos se accidentan y no repercute, y no es lo que queremos. Pero sí que vamos a tratar de alguna manera, y que normalmente son la gente de azul. La gente de azul. Está bien, se potencian con los que vienen de otro lado, que compiten y qué sé yo, pero tampoco podemos prohibir la entrada a la gente que viene, los chiquitos más que nada, que vienen viajando. Pero acá adentro los controlamos, pero salen afuera y se desvamos. ¿Qué faltó en ese caso? No sé qué puede haber faltado, porque también la seguridad afuera, también es medio complicado, tampoco se le puede exigir mucho. Sabemos las falencias que tienen, entonces es imposible. Trabajaron muy bien con nosotros, o sea, cuando nosotros necesitamos, estuvieron. Así que por esa parte también nos los agradecemos, porque la verdad, actuaron bien, cuando tenían que actuar, actuaron. Pero hubo un momento que era imposible. Pero ya te digo, vamos a buscar la forma de cambiar. A un encuentro de estas dimensiones, siempre se prevé una disposición de control particular, donde hubo diferentes fuerzas de seguridad y policiales que se abocaron a trabajar en el evento. En cuanto a las actuaciones labradas por el personal del destacamento balneario, el viernes hubo actuaciones por infracción a la ley 23.737, con intervención de la Fiscalía 22, siendo aprendido José Manuel Agüero, al cual se le incautaron 28 gramos de marihuana. El sábado también se labraron actuaciones por infracción a la ley de estupefacientes, donde fueron aprendidos los ciudadanos Cristian Fabián Lobos, Dante Arrasola y Juan Beneites. A ellos les incautaron un total de 116 gramos de marihuana y 5 gramos de clorhidrato de cocaína, como también los infraccionaron por el artículo 43, inciso F, de la ley 8031, con intervención del Juzgado Correccional 2, a cargo del doctor Torrens, siendo detenido Gustavo Javier Gorocito, y con actuaciones caratuladas a averiguación de ilícito por dos motocicletas marca Honda modelo CG, con numeración de motor que estaban suprimidas, con intervención de la Fiscalía 1 a cargo del doctor Marcelo Fernández, labrándose además un total de 30 infracciones a la ley de tránsito 24.449 y sus modificatorias. Hubo 20 secuestros de motocicletas, todas estas actuaciones tuvieron intervención del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Azul. En cuanto al resto del encuentro, hay que decir que el mismo se desarrolló con total normalidad.